Emilio Rinaldo Ifami, el líder de la independencia de Filipinas, además de primer presidente de la república. Al final de su vida tenía dos cosas muy claras, su profunda animadversión a los Estados Unidos y su amor a España. ¿Qué aconteció en la vida de este hombre para respetar y querer a sus antiguos enemigos y tener la máxima antipatía y desdén a quienes habían sido sus aliados? Continúa con nosotros y te lo contamos. Emilio Rinaldo nació el 22 de marzo de 1869 en la ciudad de Cavite, una de las tres zonas de Filipinas donde todavía se tiene como lengua materna el chabacano, una lengua criolla procedente del español. Fue el séptimo de los ocho hijos del matrimonio chino-tágalo formado por Carlos Rinaldo y Jamir y Trinidad Fami y Valero. Su padre era un próspero hacendado y alcalde de Cavite, la ciudad vieja de Cavite. Cuando Emilio Rinaldo contaba con 11 años de edad, tuvo que dejar la enseñanza secundaria en el colegio de San Juan de Letrán de Manila para ayudar a su madre en la administración de las tierras familiares por haber fallecido su padre. El joven Emilio compaginó sus labores en el negocio familiar con el transporte marítimo, lo cual le proporcionó viajar mucho y lejos de su tierra. En ese tiempo fue germinando en el joven un sentimiento anticolonial muy raiva. En 1894, con 25 años de edad, es reclutado por Andrés Bonifacio a su recién creada organización secreta anticolonialista Capitunan, cuyo único objetivo era la independencia de Filipinas, incluso por la fuerza si fuera necesario. En enero de 1895 fue elegido capitán municipal, especie de alcalde, del pueblo de Amadeo en la provincia de Cavite, una cosa muy habitual entre los insurrectos que accedían la mayoría de ellos a cargos públicos. Ese mismo año tomó contacto con la masonería, ascendió a teniente en la organización Capitunan para a los pocos meses llegar a general debido a sus buenas dotes de mando. En diciembre de 1896 es fusilado José Rizal, el creador del autonomista Liga Filipina, acusado falsamente de rebelión, en la que algunos religiosos tuvieron mucho que ver. Este hecho sirvió de excusa para que Andrés Bonifacio y su organización Capitunan, en la que Aguinaldo era un elemento fundamental, tomaran las armas y comenzaran una lucha por la independencia de Filipinas. Las tropas de Bonifacio estaban mal entrenadas, organizadas y pésimamente dirigidas. Por lo cual a los españoles, una vez recibidos los refuerzos desde la península, no les costó mucho derrotarlos. Por el contrario, las dirigidas por Aguinaldo lograron en ocasiones superar a las tropas coloniales e incluso expulsaron a los españoles de Capitén. Las victorias en el campo de batalla hicieron que dentro del movimiento Capitunan, Aguinaldo fuera tomando popularidad en detrimento de Bonifacio, que aun siendo el fundador, al ser un desastre como dirigente militar, perdía continuamente apoyos. Según aseveraba, en 1962 el escritor yugoslavo Ante Rabi, gran parte de los militares del movimiento Capitunan nombraron a Aguinaldo presidente de la futura república. Parece que eso no gustó mucho al fundador y Bonifacio se autoproclamó futuro presidente. Entonces, la organización se dividió en dos facciones, los Magdiguan, que apoyaban a Bonifacio, y los Magdalo, defensores de Aguinaldo. Estas dos facciones intentaban cada una de ellas acaparar la dirección de la guerra, incluso hasta el punto de negarse a darse apoyo militar mutuo. Al final, en marzo de 1897 se reunieron en Tejeros para elegir un gobierno revolucionario que reemplazara al Capitunan. En la votación sale elegido Aguinaldo como presidente del nuevo gobierno. Bonifacio, al cual se le niega a la vicepresidencia e incluso hasta el cargo de director de interior, declara nula la asamblea y no reconoce a Aguinaldo como presidente del Consejo Revolucionario. Bonifacio, por orden de Aguinaldo, fue encarcelado, juzgado en un consejo de guerra por delitos de sedición y traición. Es fusilado junto a su hermano menor el 10 de mayo de 1897, en el monte Buntis de Cavite. Aguinaldo, ya como único líder de los independentistas, encontró a su ejército muy debilitado por el conflicto con Bonifacio. En junio de 1897, las tropas españolas volvieron a tomar Cavite. Aguinaldo y los suyos pasan a la provincia de Bulacán, con dirección a los Montes Puray, donde permanecieron varios meses en Biak, Navato, un pueblecito rodeado de barrancos que era casi inexpugnable. Las tropas españolas, dirigidas por el general Fernando Primo de Rivera, sometieron a Aguinaldo y sus tropas a una intensa presión. La falta de recursos del destacamento, así como la política de entendimiento con los filipinos por parte de Primo de Rivera, llevan a Aguinaldo a escuchar la propuesta del mediador filipino, Pedro Paterno, para llegar a un acuerdo de paz. Tras varios meses de negociaciones, el 28 de diciembre de 1897, se firma el pacto de Biak, Navato. Aguinaldo y 46 de sus más directos colaboradores se ven obligados a exiliarse en la colonia inglesa de Hong Kong, previo pago por parte del gobierno español de una importante indemnización, la cual varía según las fuentes. Los revolucionarios que se quedaron en Filipinas también recibieron su indemnización correspondiente, además de la amnistía al entregar las armas. El gobierno se comprometió a ir realizando reformas importantes en la colonia. Después de la firma de la paz, en Filipinas se respiró tranquilidad, pero esta no duró mucho. Los rencores y desconfianza, tanto por parte española como filipina, comenzaron a crear una tensión que posteriormente acabó en un descontento, lo que al final provocó arrestos de algunos rebeldes por parte de las autoridades españolas. Aguinaldo, desde su exilio, no hacía mucho por tranquilizar la situación, muy al contrario, alegaba que si bien los pagos establecidos habían llegado a tiempo y en forma, las condiciones políticas prometidas por Primo de Rivera no iban al ritmo deseado. Los estadounidenses, que ya estaban preparando un conflicto con España, no pararon de realizar proposiciones a Aguinaldo para regresar a Filipinas y volver a tomar el mando del ejército insurrecto. De hecho, los Estados Unidos habían ordenado, hacía tiempo ya, a su flota en el Pacífico que hiciera en Hong Kong ejercicios de tiro hasta recibir órdenes. No hay que ser muy inteligente para deducir que Filipinas y Guán eran las órdenes esperadas. El 15 de febrero de 1898, el obsoleto buque de guerra estadounidense USS Maine explotó y se hundió en el puerto de La Habana, Cuba. En más que dudosas circunstancias, son muchos y no precisamente todos ellos españoles los que sospechan la intervención directa de estadounidenses en el hundimiento y con ello provocar una guerra contra España. La prensa norteamericana, principalmente los hoy venerados Joseph Pulitzer, en honor a él, hoy lleva su apellido, el premio más prestigioso del periodismo. Y principalmente William Randolph Hearst, fundador de Hearst Communication, propietaria a día de hoy de 15 diarios, 36 semanarios, cerca de 300 revistas de todo el mundo, incluyendo Cosmopolitan o Marie Claire y 31 canales de televisión, entre ellos el 20% de HBO. Hicieron crecer la indignación pública norteamericana por el supuesto papel de español el incidente, manipulando e inventando noticias con la única intención de vender más periódicos, cuando no, buscando otros más oscuros objetivos. ¿Basta este ejemplo como modelo? Sin esperar el resultado de una investigación, la prensa de William Randolph Hearst publicó al día siguiente de la explosión el siguiente titular. El barco de guerra Maine partido por la mitad por un artefacto infernal secreto del enemigo. Por fin, el 25 de abril de 1898, los norteamericanos tenían su propio argumento para convencer al mundo que ellos eran los buenos y los otros los malos. Ese día, el entonces y poco después asesinado presidente William McKinley, declaró la guerra a España, para regocijo de más de un magnate que le había financiado sus dos campañas a la presidencia. Pronto se habían olvidado los descendientes de las trece colonias del apoyo económico y militar que les brindó España para que ellos lograran su independencia. Por desgracia, se reproducía palabra por palabra lo previsto por el conde de Aranda, cien años antes, en la carta que le escribió al rey de Carlos III, de la cual en este enlace de arriba podrás tener un extracto. Una vez declarada la guerra, el almirante George Dewey fue el encargado por los norteamericanos de convencer a Grinaldo para que prosiguiera con la lucha por la independencia. El mismo Grinaldo, en su libro Reseña Verídica de la Revolución, comenta cómo le convencieron los norteamericanos. El almirante George Dewey me pidió que volviera a Filipinas para que le ayudara la guerra de independencia. Ofreciéndome la ayuda de sus tropas, pregunté entonces lo que concedería a Filipinas en caso de ganar, a lo que me contestó que ellos ya eran una nación grande y rica y que no necesitaban colonias. La misma promesa le hicieron otros militares norteamericanos en los meses posteriores. Filipinas sería para los filipinos cuando España cayera. El 1 de mayo de 1898, la flota norteamericana del Pacífico entró en batalla en Cavite con la escuadra española del archipiélago, al mando del almirante Patricio Montojo y Pasarón. La victoria norteamericana fue aplastante ante los obsoletos barcos españoles válidos únicamente para intervenir contra la piratería. El 19 de mayo de 1898, Aguinaldo estaba de nuevo en Cavite como generalísimo de las tropas filipinas. La guerra duró apenas dos meses. Algo más de 8.500 soldados estadounidenses y 12.000 filipinos comandados por Aguinaldo despejaron Manila y otras bases españolas de tropas coloniales. Al contrario de Cuba y Puerto Rico, no hay muchos datos de esta guerra, a pesar de lo contado sobre Valer y la batalla naval de Cavite. El historiador Jesús Florestíes aseguró en un estudio de 1999, que no solo fue más larga que la de Cuba, sino también más cruenta. Aunque no daba cifras de bajas, ya que los listados publicados en el diario oficial del Ministerio de Guerra Español eran muy confusos. El historiador David F. Trax barajó en su libro La guerra con España en 1898, publicado en el año 1996, que los soldados españoles muertos en combate de Filipinas ascendieron a unos 3.000 soldados del ejército de tierra, sin contar los que pudieran fallecer en las batallas navales o durante la repatriación por las enfermedades contraídas. El dirigente filipino, con la ayuda de los Estados Unidos, había pasado de ser un exiliado a firmar decretos con carácter de dictador. No obstante, a medida que aumentaba su protagonismo, se deterioraban las relaciones con Dewey, un hombre muy allegado al futuro vicepresidente y posterior presidente Theodore Roosevelt, que en aquel tiempo estaba al mando del departamento de la Armada, hasta el punto de que el militar y dirigente norteamericano no asiste a la proclamación de la independencia de Filipinas el 12 de junio de 1898. Sin embargo, Dewey hacía todo lo posible para mantener a Grinaldo como aliado en la lucha contra los españoles, ya que la sangre tagala ahorraba la norteamericana. Grinaldo pronto comprendió que el acuerdo con los Estados Unidos se acabaría convirtiendo en su pesadilla. El 10 de diciembre de 1898, España entregó sus posesiones coloniales a los Estados Unidos en el Tratado de París, entre las que se incluía el control directo de Filipinas a los Estados Unidos a cambio de 20 millones de dólares. A pesar de las promesas de independencia hechas por oficiales militares estadounidenses, ansiosos por la ayuda filipina en la guerra, la República de Filipinas no iba a ser un estado libre. Simplemente había adquirido un nuevo amo colonial. Los americanos nos traicionaron, nos traicionaron. A los soldados filipinos que habían peleado heroicamente en la guerra no se les permitió entrar en manila, repetía en 1962 Emilio Aguinaldo al periodista José Mariansón. Para muchos norteamericanos el presidente William McKinley no solo había traicionado a sus aliados, también a sus instituciones democráticas y a toda la nación. Para otros el presidente nunca hizo promesa alguna a los filipinos, además de no entender cómo un buen norteamericano podía confiar en la palabra de un bandido extranjero como Aguinaldo más que en la de un héroe nacional como el almirante Dewey. Los Estados Unidos se negaron a reconocer al nuevo gobierno filipino y el presidente William McKinley afirmó que de hacerlo estaría en contradicción con el objetivo estadounidense de cristianizar al pueblo de Filipinas, olvidando que mayoritariamente eran católicos, aunque no protestantes. Tal vez a eso se refería el demostrado vendido presidente. Aguinaldo respondió a esta declaración norteamericana publicando su propia proclamación. Mi nación no puede permanecer indiferente ante la toma tan violenta y agresiva de una parte de su territorio, por una nación que se ha arrogado el título de campeona de las naciones oprimidas. Así es que mi gobierno está dispuesto a abrir hostilidades si las tropas estadounidenses intentan tomar posesión por la puerta. Denuncio estos actos ante el mundo para que la conciencia de la humanidad pronuncie su heredicto infalible sobre quienes son los opresores de las naciones y los opresores de la humanidad. Sobre sus cabezas sea toda la sangre que se derrame. Finalmente, desengañado de las intenciones de Estados Unidos, que ya ocupaba todo el archipiélago, Aguinaldo, como jefe del gobierno provisional filipino, les declara la guerra el 4 de febrero de 1899. La contienda se prolongó durante tres años y acabó con la derrota de Emilio Aguinaldo y su ejército. El 23 de marzo de 1901, fuerzas especiales estadounidenses, disfrazadas de prisioneros de guerra, se infiltraron en el campamento de Aguinaldo en Palanán, donde apresaron al general y presidente de la República Filipina. Los norteamericanos le pusieron en la posición de decidir entre ser ejecutado o renunciar a la acción militar, aceptando la soberanía estadounidense sobre Filipinas. Aguinaldo cedió y firmó la rendición el 1 de abril de 1901. Pese a la perseverancia de pocos aislados de resistencia, con esta rendición se dio fin a la etapa revolucionaria y a la efímera República Filipina. El antiguo revolucionario se retiró con su familia a la granja familiar de Cavite. De esta época es el sitio de Valer, donde un puñado de españoles estuvieron 337 días defendiendo su posición, del 1 de julio de 1898 al 2 de junio de 1899. Desconocedores de que en diciembre de 1898 España había firmado el Tratado de París. Son los conocidos como los últimos de Filipinas. Tal y como expresó en el diario ABC en 1962 Luis María Anson sobre su entrevista con Emilio Aguinaldo. Aguinaldo se levantó entonces con una gran lucidez en la mirada, buscó unos papeles y leyó con orgullo la orden que él mismo firmó en junio de 1899, en la que destacaba el valor de aquel puñado de hombres aislados y sin esperanza de auxilio alguno que defendieron su bandera durante un año, reproduciendo las palabras que leía Aguinaldo, realizando una epopeya tan gloriosa y tan propia del legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo. En aquel escrito Aguinaldo dispuso que los héroes de Valer no fueran considerados como prisioneros sino como amigos y en consecuencia se les proveyeran los pases necesarios para volver a España. De hecho la reina María Cristina, regente entonces de su hijo Alfonso XIII, le concedió a Aguinaldo la más alta distinción de la Cruz Roja, por el trato que tuvo con sus prisioneros y en especial con los héroes de Valer. Algunos norteamericanos, como el historiador Theodore Noys, muy dados a crear leyendas rosas sobre su historia, sin importar crear negras de otros, justificó la conquista acusando a los tagalos de traidores. El sacerdote español Manuel Arellano Remondo estimó que más de un millón de hombres, mujeres y niños civiles filipinos habían muerto a consecuencia de los ataques de los Estados Unidos. Otros historiadores acercan esta cifra a los dos millones. Sea una u otra la cifra es de todas formas escalofriante, comparando con la población filipina de entonces, que rondaría los nueve millones de personas. Siempre que le preguntaron a Aguinaldo por estos acontecimientos, indicaba que las maniobras masónicas de los norteamericanos buscaban deseosamente liquidar cualquier resto de España en Filipinas, como la religión católica, el idioma español o la organización social de raíz castellana. En 1934, Estados Unidos pretendía ir dando una mayor autonomía a Filipinas, debido al fuerte sentimiento independentista del archipiélago. Por decisión del presidente Franklin Delano Roosevelt, no confundir con Theodore, Filipinas pasó de ser colonia a dominio norteamericano. Se creó una asamblea nacional y un presidente. Las relaciones exteriores y la defensa del archipiélago quedaban en manos de Estados Unidos. También mantenían las bases y controlaba la economía. Los norteamericanos prometieron conceder la independencia absoluta a partir de 1946. Emilio Aguinaldo se presentó a las elecciones como presidente de la asamblea en 1935, pero fue derrotado por Manuel Luis Quezon. Los japoneses durante la segunda guerra mundial ocuparon Filipinas entre 1941 y 1943, creando un gobierno títere. Emilio Aguinaldo cooperó con este gobierno. Se unió al Consejo de Estado patrocinado por Japón, transmitiendo mensajes, discursos y declaraciones radiofónicas exhortando al pueblo para colaborar con el gobierno del nombrado presidente José Laurel. Todo ello con el fin de no causar más daño a la juventud filipina. No obstante, al final del conflicto, Filipinas había perdido un millón más de sus habitantes, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos terminó de reconquistar Filipinas en 1945 y el septuagenario Aguinaldo fue arrestado y encarcelado, acusado de traición y colaboración con el enemigo. En 1950 fue liberado por medio de un indulto general emitido por el nuevo gobierno filipino. Filipinas no obtuvo el reconocimiento de su independencia por parte de los Estados Unidos hasta el 4 de julio de 1946. En 1962 el presidente filipino Diosdado Macapagal declaró el 12 de junio como día de la independencia, justamente el día en que Emilio Aguinaldo declaró la independencia nacional de España. En 1958 el escritor y periodista filipino Guillermo Gómez Rivera le preguntó a Aguinaldo si se arrepentía de haberse levantado contra España. Su respuesta fue, sí, estoy arrepentido. Por eso cuando se celebraron los funerales en Manila en honor del rey Alfonso XIII en 1941 yo me presenté en la catedral para sorpresa de los españoles. Allí me preguntaron que por qué había ido a los funerales del rey contra el cual me había alzado en rebelión y les dije que sigue siendo mi rey porque bajo España siempre fuimos súbditos o ciudadanos españoles pero que ahora bajo el poder de Estados Unidos somos tan sólo un mercado de consumidores de sus exportaciones cuando no parias. Nunca nos han hecho ciudadanos de ninguno de sus estados. Los españoles sin embargo me abrieron paso y me trataron como un hermano en aquel día tan significativo. En palabras del propio Aguinaldo Siempre he guardado un gran cariño a España. En los días de la guerra siempre ordenaba a mis soldados que tuvieran un gran respeto a su bandera. Siempre he querido y sigo queriendo a vuestro país como a mi propia madre. Cuando hablaba así de España durante la revolución mis soldados y oficiales me lo reprochaban. Nunca he permitido maltratar a los españoles. A los prisioneros sanos los mandaba a España y a los enfermos los curaba en los hospitales. Aseguraba en 1962 el antiguo jefe de los rebeldes en el salón de su casa al periodista Luis María Anson repleto de algunas fotografías curiosas de aquel pasado glorioso. Entre ellas destacaba una del rey Alfonso XIII y otra del antiguo capitán general de Filipinas Fernando Primo de Rivera. En dicho retrato figuraba esta dedicatoria. Al general Aguinaldo bravo y leal adversario en la noble batalla y fiel amigo en la paz. En 1962 poco antes de su muerte en una entrevista al diario español ABC expresaba. Después de Filipinas yo amo a la madre patria España y algún día querría ir a ella. Deseo que nunca pudo cumplir el bravo general. El 6 de febrero de 1964 el primer presidente de Filipinas y líder de la independencia Antonio Aguinaldo Ifami de 94 años de edad falleció de una trombosis coronaria. Durante toda su vida tuvo muchos detractores pero Aguinaldo hombre humilde y religioso rehusaba confrontarse ante estos críticos porque sabía que un día la historia, la historia verídica y objetiva le resarciría. El hombre que amó y respetó al país de sus enemigos y del cual se independizó aborreció a sus aliados. Tal vez por eso nunca aprendió inglés. Se expresaba públicamente en uno de sus idiomas maternos, el mismo que utilizaba Cervantes. Nunca se creyó la leyenda rosa que unos pocos pero muy empecinados norteamericanos habían querido crear sobre la historia de su país en Filipinas. Seguramente porque Aguinaldo fue protagonista directo de ella y como él decía muy a menudo, la verdad está encima de toda decepción y la falsedad de este mundo. ¡Gracias!